La coordinación de difusión cultural a través de la producción de danza les da la más cordial bienvenida a la función de los campos libres y recreativos de la UNAB. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar el día de hoy para presenciar el resultado del esfuerzo que han hecho los alumnos a lo largo del semestre. A continuación, el taller de danza contemporánea nivel intermedio impartido en el CEPLEC por la maestra Liliana Rodríguez. La coreografía 0.333. Fuerte aplauso para ellos. 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 Gracias. 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 Gracias.